El gobierno en vender sueños e ilusiones se excedió. Como cuando empezó a decir que el año pasado la economía creció en 12.3%. Ex presidente Leónel Fernández arremete nueva vez contra el gobierno. Condenamos a práctica criminal y que nos identificamos plenamente con la petición del gobierno dominicano para que Guillermo pueda estar en su familia y en la sociedad dominicana. Haitianos en el país indignados ante ola de secuestros en Haití. A la cárcel Rochi RD podría enfrentar condena de hasta 15 años según abogados. Protestan contra el alcalde de Santiago, Abel Martínez, por la falta de pagos a ex obreros. Y en San Juan demandan carretera. Ya que se pone una gente mala a medianoche y se nos muere en el camino. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.